¿Qué es la unidad básica? Nosotros tenemos para lo que es una unidad básica, un contenedor estándar para uso, no sé, ya sea vivienda, quincho, oficina y demás, tenemos un plazo de 90 días por contrato. En cuanto a los proyectos, es decir, más de un contenedor, hablamos de 180 días. Nosotros, en la mayoría de las ocasiones, terminamos entregando antes, antes del plazo. Entonces, se le hace una comunicación al cliente para solicitar que los pilotines de apoyo, que es una obra que les corresponde a ellos, estén listos y, ni bien terminan en planta, se hace un sondeo de viaje personal de la empresa al terreno del cliente y, si está todo ok, bueno, ya se hace el traslado de la unidad. Para entender el sistema constructivo, se tiene que asesorar. Entonces, nosotros brindamos ese servicio, le asesoramos, le enviamos un presupuesto sin base a sus necesidades. Paso uno, después de haber recibido el asesoramiento, es decir, comunica con nuestra arquitecta, ¿sí, Luisina? Que ella va a intentar, primero, brindarle un consejo acerca de, bueno, hacia dónde le conviene instalar el contenedor, cantidad de aberturas, tipo de piso, siempre dependiendo del cliente. Eso, todo corre por cargo de nuestra empresa. Una vez se pone de acuerdo con Luisina, ya ahí pasa a hablar de ilegales, que hacemos un contrato en el contrato. Pero, básicamente, aclara lo mismo que es lo que conversamos. Es para darle una cierta formalidad al concepto y, bueno, ahí procedemos a todo lo que es ya área administrativa y demás. Y como toda innovación tecnológica, en este caso en el sector viviendas, la construcción con contenedores va entrando de a poco en lo que es el imaginario social de aquellas personas que justamente demandan este tipo de productos. Le preguntamos a Agustín Lutti, ¿cómo reacciona el mercado? ¿Cómo está el mercado local en cuanto a las viviendas con contenedores? ¿Cómo reacciona el mercado local en cuanto a las viviendas con contenedores? Vemos que nuestro producto satisface muchas necesidades. Yo creo que la situación país no es la óptima ni para nosotros, ni para, digamos, casi para nadie, te diría. Pero sí tenemos mucha demanda. Sobre todo hoy en nuestro público mutado. Al inicio, cuando arrancamos con la empresa, nuestra joya, por así decirlo, era todo lo que era proyecto, es decir, unidades de más de un contenedor. Y hoy ha variado un poco y se está vendiendo mucho lo que es unidad para el agro, ya sea para vivienda o para, mismo, para gente que le toca trabajar en el campo, o para módulo de oficina para el agro. Eso también ha salido bastante. Hoy, en realidad, para nosotros un aspecto positivo, esta variación, ya que hace que todo se genere en planta. Si yo, al tener una obra, un proyecto en un terreno en cliente, el inicio hasta el 80% del avance del contenedor se hace en planta y luego tengo que enviar personal al terreno del cliente y eso hace que pierda cierto dinamismo en planta. Entonces, esta mutación hoy nos favorece. Están saliendo todas unidades de un contenedor. Y sin duda que la cuestión de la movilidad, de poder mover esta vivienda según sea la necesidad, es una gran ventaja que, por ejemplo, en unidades productivas o para el sector agro puntualmente, termina siendo una cuestión que básicamente define la opción por la vivienda con contenedores o las oficinas comerciales realizadas con contenedores. Es otra de las ventajas que se suma a la que enumerábamos antes, de costos, de eficiencia energética y de propia selección de los materiales según cada proyecto. Pero le preguntamos a Agustín Lutti cómo se compara este tipo de construcción en cuanto a costos con otros sistemas constructivos. Nuestro concepto es 100% llave en mano. Es decir, incluye desde el contenedor todos los trabajos interiores, todo el trabajo de aislación, electricidad, sanitarios. El contenedor viaja listo al terreno del cliente. Entonces, es un punto que no es menor, porque no hay que tener en consideración ningún otro punto para el día de mañana. Son cuestiones que están listos para ser usados. Si yo tengo comparaciones en esas cuestiones, nuestras unidades terminan siendo mucho más económicas que la mayoría de los sistemas constructivos. Por otro lado, nosotros hacemos hincapié en que el cliente termina armando el presupuesto. ¿Por qué? Nuestro módulo estándar, es decir, lo que nosotros le llamamos estándar, ya es de calidad. Es decir, tiene aberturas de línea módena, tiene aislación en celulosa proyectada y el cliente puede terminar armando su propio presupuesto. Es decir, porque ese es el número tope. Y de ahí para abajo puedo variar aberturas, puedo variar piso, puedo variar aislación. Entonces, nosotros hacemos hincapié en esto. El presupuesto se lo termina armando uno. Y en relación a las ventajas que ofrecen los contenedores reciclados para ser usados como unidades de vivienda u oficinas, Agustín Lutti nos va a detallar ahora algunas cuestiones que son importantes a la hora de tener en cuenta, como por ejemplo, los desagües que ya tienen incorporados la parte superior o los techos de los contenedores y otras cuestiones que hacen muy competitivos, muy beneficiosos esta opción, a la hora de pensar en unidades habitacionales. El contenedor en sí tiene un sistema de desagüe. Es decir, en cada esquina, si uno ve, tiene un orificio que por ese orificio descarga el contenedor. Otro de los puntos positivos, por lo cual insistimos en este momento constructivo, es que no hace falta una obra en todo lo que es techo para el día de mañana. O sea, ya su estructura funciona muy bien. Puntos positivos de esta metodología. Uno, que lo que uno está comprando ya tiene un valor. Es decir, que el día de mañana puede hacer uso de eso, ya sea para venderlo o para darle otro uso. Otro valor agregado que tiene es el cambio de uso. El día de mañana puede moverlo hacia otro terreno, puede darle cualquier otro uso. y también que se puede ampliar en cualquier disposición. O sea, uno puede arrancar con un contenedor, agregarle un segundo, un tercero. Eso son ciertos valores que tiene por ahí esta metodología sumado, a cual para mí es uno de los valores más importantes, que es el tema de movimiento de suelo. No hace falta hacer movimiento de suelo y no hace falta hacer platea. Hace falta hacer unos pilotes, como acá vemos bien, son seis por contenedor. Con eso ya le da una muy buena estructura para poder instalarlo. Eso para mí es una de las mayores ventajas de este sistema. Sumado, yo creo que todos los sistemas constructivos son distintos. O sea, no podemos comparar porque son todos distintos. Hoy lo que nosotros intentamos es un poco romper la cabeza, por ahí estructurada que tenemos, y empezar a entender cómo funciona esto y que a la fuerza se va a tener que abrir mercado porque hoy la construcción tradicional para una clase media es casi inviable. Entonces, venimos a proponer una opción distinta y venimos a proponer una opción en la cual nosotros nos encaramos de todo.